Bueno, al fin he llegado aquí para hacer ejercicio Tenía muchas ganas porque la gente me decía que estaba muy gordo Oye, ese man es el ayer ¿Qué le pasaría a ese man? Oye, mi hija, ¿qué te pasó? ¿Cómo así estás triste? Lo que pasa es que se dañó mi celular ¿Se dañó tu teléfono? Sí A ver, deja ver Mira Uy, va de que se partió esta montaña ¿Y qué? ¿Ya ni prende? No, no quiere perder Ya no prende Pero tranquilo, mi hija, así mismo, ven a la amiga La otra vez tan se me dañaron los teléfonos Pero así es la vida, loco Pero tranquilo, vamos a caminar Caminando Caminando es mejor Oye, mi hija Tengo una idea, verás, tú que estabas así medio chiste Sí, sí Juguemos un juego bacán y chévere Ya, juguemos Verás ¿Tienes allá arriba? Sí, sí, sí Bueno, aunque está por los árboles Sí Pero allá arriba hay como que ver por las gradas Así que ¿Qué te parece? Si es que jugamos a las ganadas O sea, al que corre más duro Exacto Y el que pierde Sí, sí Que invite las salchapapas de 50 ¿Ya? Ya, ya Ya, de una Ya, de una Ve, ve, ve Desde aquí empezamos Ve, en sus marcas Licitos ¡Fuera! 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 No, no te decía Ya, mi hija Ya, mi hija Me debes las salchapapas, verás Ya, ya, ya El bien Ya, ya El bien Ya Pero ya te sientes bien Más o menos Bueno Aquí estoy pegando estos papeles Que me enviaron a pegar en un parque Para si necesitan trabajar Un parque ¿Sí? Aquí vamos Pero no tengo más que pegar Ahí queda Te quedas mi papel Ahí te quedas Ya Ahí te quedas Ahí te quedas Oye, Ariel, ve, mira Mira, ahí está el puyoso Ahí está el puyoso ¡Puyoso, puyoso! ¡Puyoso, puyoso! Hoy no nos ve, ese puyoso Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Vamos, vamos Vamos, vamos Puyuto, ¿qué haces? Nada, aquí pesan tus papeles, en un sitio. ¡Listo! Estás con los indicados. Sí, aquí soy yo. ¿Qué? Trajeron más que... Pesta, préstalo. Le ponemos baritas. No, ve, pesa. Entonces, me sirve ese agua. Ah, Simón, allá hay agua, allá, allá. Vamos, 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 vamos. Mira Puyuto, así se hace. Ponle, ponle. Ponle. Si ve. ¿Para qué más? Gracias muchachos. Si funcionó, necesito algo. Oye Puyuto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aquí estás poniendo tus papeles. Tienes que necesitas dos trabajadores inteligentes. ¿Dos trabajadores inteligentes? Sí. Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí. ¿Qué? No, ve, dos pinches. No, como dos pinches, ve. Hay trabajo para dos personas inteligentes. Tú eres inteligente. Yo soy inteligente. Para ti te dejo no puedo. Sí. ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda el lugar, esa ubicación? Aquí está la ubicación. A ver, déjame ver. A ver... Según esto dice que es para allá. Ah, sí, sí, sí. Yo sí conozco. Ya, ya, ya. Gracias Puyuto, pira, vamos. Ya, bueno. Yo soy inteligente, esos manes. Pero yo les veo sonido. Pero bueno, ya acabé este trabajo. Así que me voy. No, yo sí sé. Dice que aquí demos 10 pasos. En este lugar dice que demos 10 pasos finales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí hay alguien. Oye, pero aquí, mira lo que dice. Sí, dice. Sí, dice. En esta área. 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 Eléctrico. Mantén este rasgo. Pero aquí no es el... Oye, ¿en qué? ¿En qué rato? 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 Ay, qué coraje. Al revés, así. Es así. Yo mejor. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a ver acá. Según aquí dice que es aquí. ¿Aquí? Sí. A ver, llamemos. Señora. A vender. Buenas días. Buenas tardes. Ya es tarde, loco. Ya casi dos horas sin buscar. No, no voy a estar buscando. No. Pues ve. Ve hasta aquí, ve. Mira lo que dice. Ven acá. Simón, ve. Dice que suba a la calle de allá arriba. Que bajamos. Y que vayamos para allá abajo. Y de ahí subamos para arriba. Sí. Es que estaba yo medio dormido por eso. Vamos, vamos, vamos. Ahora yo mismo. Sí. Oye, mi gente. Estoy cansada. Yo también. Y a más de veinte lugares que buscamos y nos asoma ese trabajo. ¿Dónde será? No será ahí. Oye, pero mira, mira. Espera. Espera. Según esto dice que sigamos. Sí. Sí. Dice. Seguimos. En la última. Bueno. La última de la vencida. Sigamos. Ya. La última. Ya. A ver. Estamos en esta calle. Nos hemos equivocado de nuevo. Sí. Ya, ya. Uno, dos, tres. Entonces ya. Vamos. Unos momentos después. Bien, mi gente. Por aquí dice que va allá. ¿Que esa calle de allá? Sí, sí. No, no. Esto está mal. Ve, mira. Uno, dos, tres. Uno, dos. Allá es la tercera. Vamos, vamos. No, no. 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 Oye. Qué chivre ver que Apuyosa nos haya dado la dirección. Sí, oye. Según esto dice, verás, pasamos un local, dos locales, tres locales y es allá. Ahí. Oye, mi gente, mira. Es aquí. No, no, no. No, no. Oye, pero como que algo no cuadra de esta puerta. Sí. O sea, aquí está todo bien. Aquí está. Pero, no sé, como que algo le noto raro a este negocio. Gracias. Si guardas tus dones para comprar dones ¡Suscríbete al canal!